Hola, soy Felipe Pérez, te doy la bienvenida a mi canal Felper's Technology, el canal de la tecnología. En este canal vas a encontrar una gran variedad de tutoriales que tengan que ver con la tecnología. En esta ocasión vamos a instalar los drivers de una impresora que está conectada en red Ethernet. Aquí sobre la descripción te voy a dejar el link donde puedes descargar los drivers por si es que no tienes la unidad de CD y el CD original de la impresora. Abrimos un explorador de internet y vamos a poner Epson L6270. En la página de Epson vamos a seleccionar impresoras Epson EcoTank. Tenemos que encontrarla en impresoras para el trabajo y sobre impresoras Epson EcoTank. Aquí vas a ver la gama de impresoras y si te despliegas hacia abajo vas a encontrar la impresora L6270. seleccionas soporte y primero que nada hay que seleccionar el sistema operativo que tienes. Aquí tienes toda la gama de los sistemas operativos que son soportados para esta impresora. y en este caso yo tengo un Windows 10 de 64 podría descargar este. Sobre cada uno de los títulos tiene el signo de más y de despliega para que descargues lo que necesitas. Aquí vamos a seleccionar descarga recomendada, instalador de drivers y utilidades y del lado derecho seleccionamos descargar. Eso empieza a hacer la descarga y una vez que termines seleccionas la ubicación que se va a descargas y este ya lo puedes ejecutar. También si tienes CD que viene con la impresora con ese lo puedes instalar y no es necesario que tengas que descargar la aplicación desde internet. Simplemente pones el CD en la computadora. Una vez insertado el CD en tu unidad de discos puedes dar clic derecho y instalar o ejecutar el programa desde los medios. Desde aquí lo puedes hacer o bien puedes explorar la unidad de CD seleccionando tu unidad y vas a encontrar ahí el setup. Sobre el setup seleccionas clic derecho y de preferencia ejecutarlo como administrador. Siempre es mejor hacerlo como administrador. En ocasiones no tienes permisos para instalar entonces no te va a dejar. Con esto te aseguras de que si tienes permisos de administrador va a instalarse sin ninguna complicación. Bien ya tenemos el CD para instalar la impresora y voy a seleccionar setup y lo voy a instalar como administrador. Doy clic derecho y ejecuto como administrador. Y ahora me aparece la pantalla de bienvenida. Voy a seleccionar español y siguiente. Los acuerdos de licencia es importante que los leas. Y si estás de acuerdo le das en aceptar y si no te quedas sin imprimir. Ops, no, eso no. Bueno, ya que estuviste de acuerdo con los términos de la licencia seleccionas aceptar. Y esperemos a que haga el proceso. Voy a quitar esto de enlace al manual de usuario de Epson. Y voy a dejarle Smart Scan y Epson Photo. Y también esta parte de abajo que dice que permita al firewall de Windows desbloquear las unidades Epson. Hoy así lo voy a dejar. Voy a dar un clic en instalar. Aquí me pregunta que si quiero participar en los estudios de mercado. Por ahora no. Llegó al fin y continuamos. Encienda su impresora. Compruebe que su impresora esté encendida. Y haga clic en siguiente para continuar. Seleccionamos siguiente. Confirme que la tinta está cargada. Ya hicimos toda la carga de la tinta previamente. Entonces no tenemos problema por la tinta. Va a buscar la impresora en la red. Ok, ya la encontró. Es la impresora L6270. Perfecto. La selecciono. Y selecciono siguiente. Ahora sí, vamos a imprimir una página de prueba. Selecciono imprimir página de prueba. Y salió mi página. Seleccionamos siguiente. Va a hacer la búsqueda del firmware. Vamos a ver que es recomendado. Sí, siguiente. Que lo haga. Y ahora es momento de hacer el registro del producto. Si es que lo quieres hacer. Yo ahorita no quiero hacer esto. Voy a dar continuar. Y seleccione impresión desde dispositivo móvil. Y esta opción es por si quieres tú usar la solución de impresión desde dispositivos móviles. Y dice que lo puede imprimir documentos, fotos y correos electrónicos desde dispositivos conectados a internet. Desde cualquier lugar. Voy a saltarme este paso porque lo estoy haciendo por medio de un cable de red. Vamos a hacer el resumen de la configuración. Y finalizar. Después de que instalamos todo. Desde el control panel puedo ver en las impresoras hardware y sonido. Me dirijo a dispositivos e impresoras. Y después ubico mi impresora. Primero que nada selecciono el tamaño de la hoja que es tamaño carta. Y ahora vamos a hacer una prueba de impresión. Y con esto ya quedó mi impresora. Lista para poderse utilizar. Espero te sirva este material para que lo uses configurando tu impresora. Hasta pronto. Lista para poderse utilizar.